En el marco del lanzamiento del Año Internacional de la Agricultura Familiar, los pobladores de la provincia de Guarachirí manifestaron su satisfacción al recibir ayuda del programa de emitir un producto impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Hemos avanzado bastante en lo que es la agroexportación, esos grandes latifundios de 50.000, 60.000 hectáreas y que producen productos para la exportación, para el mercado internacional, competimos y hoy día somos los primeros productores en páprica, en banano orgánico, café, entre otros productos, espárragos, que hoy día lideramos la producción mundial, pero hemos descuidado la pequeña agricultura, esa agricultura que da de comer a nuestros hijos. Por esto es que nosotros hemos iniciado la lucha contra la desnutrición crónica infantil de la mano de todos los gobiernos regionales. Y por esto también es que hemos creado a través del Ministerio de Agricultura y Riego, el MIDIS, el Ministerio de la Producción, el MINCETUR, es decir, un conjunto de ministerios que hoy día nos permiten establecer una política clara de lucha contra la desnutrición crónica infantil, de promoción y fortalecimiento de nuestra seguridad alimentaria, que es la que llega al estómago de nuestros hijos, de nuestras hijas. La ministra Magali Silva reconoció el trabajo realizado por todos los sectores involucrados, quienes trabajan muy fuerte para erradicar la desigualdad alimentaria en la zona, impulsando la agricultura y recibiendo orientación en receptividad turística. Durante el recorrido realizado por las autoridades en el anexo Wilpa, lograron constatar el trabajo de agricultura que los pobladores han logrado en la andenería peruana, cultivando productos como lechuga, agua y manto, quinoa, entre otros. Asimismo, la ministra manifestó que los andenes permiten mayor calidad y cantidad de productos y contó que se está trabajando con los supermercados en Lima para poner en contacto la oferta con la demanda. Como se recuerda, el MINCETUR eligió al distrito de Cayahuanca, en la provincia limeña de Huarochirí, como poblado piloto para iniciar el programa de emitir un producto. La ministra expresó su satisfacción que el ministerio y los pobladores hayan trabajado de la mano. A través de este programa se podrán realizar centros productivos y de facilitación turística.